A veces te sientes atrapado con cosas pequeñas, buscando la forma de empezar de nuevo. A veces crees que puedes crear una gran empresa, pero no estás seguro ni cómo empezar. A veces simplemente estás confundido, esperando la respuesta a una pregunta que ni siquiera conoces. A veces hay días en los que tu empresa parece lo más insignificante del mundo, aunque quién sabe, tal vez estás más cerca de lo que crees. Y a veces, bueno, a veces simplemente sientes que estás listo para cambiar el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.